que el informe que citabais lo refleja blanco sobre negro. En Madrid no está lista la atención primaria, faltan muchos médicos que refuercen la atención primaria y abrir algunos centros de atención primaria que permanecen cerrados. En Madrid falla el plan de detención y seguimiento de los casos. En Madrid hay que mejorar urgentemente la capacidad para hacer PCRs y hay una escasez general de recursos humanos en el conjunto de los hospitales. Y eso son cuatro datos básicos. Decir, y querer anteponer la economía a la salud es un error gravísimo. Yo estos días he acudido a varias manifestaciones de las que se han celebrado en Núñez de Balboa. Yo volvía con ganas de llorar, porque el problema de decir este mensaje de que Madrid está totalmente preparado y demás es que haya gente que se lo crea. Y entonces no se le deben creer ese mensaje. En Madrid la situación sigue siendo mala. Tan mala como en Castilla y León y en Barcelona. El problema es que aquí, por desgracia, nuestros gobernantes no son tan responsables como en Castilla y León, donde también gobierna el BP y dicen, no, no, mejor ir poco a poco e ir despacio. Y ese es el problema. El problema es que la gente puede creer que Madrid está perfectamente bien, que se puede coger, salir a manifestar, que estamos ya en fase no cero y medio, deberíamos estar en fase diez, que la gente esté haciendo vida normal, que la gente se salte al confinamiento y que después, dentro de diez días, de doce días haya un rebrote y volvamos a tener que volver atrás y dar pasos de todo lo conseguido hasta ahora. Y ese es el verdadero problema. Y lo veremos. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. Pero lo que se está haciendo es que este discurso en Madrid es una salvajada. Y lo que se está haciendo es poner en riesgo la vida de miles de personas. No podemos comer.